Hace unos días, Aisling Derbez causó polémica en redes tras compartir algunas fotos en las que se le ve con un traje de baño en Animal Print. Las críticas no cesaron y sus detractores argumentaron que podría tener algún desorden alimenticio porque luce muy delgada. Ante los ataques en redes, Aisling se atrevió a compartir una galería del antes y después de haber dado a luz, dejando a los internautas con la boca abierta por los cambios drásticos que ha sufrido. La joven Derbez añadió que le costó decidir si publicaba estas fotografías, pues en su momento no se atrevió a hacerlo. Con un largo mensaje, la hija de Eugenio Derbez explicó que al ver los comentarios que le dejaron en sus imágenes con traje de baño recientes, se sorprendió por la reacción que ocasionaron. Aisling Derbez señaló que el cuerpo es un factor que a la gente le importa demasiado, especialmente cuando alguien no está cómodo con el suyo. La actriz mencionó que en los últimos dos años ha pasado por distintos cambios en su aspecto y se convirtió en un tiempo de reflexión y autoconocimiento, pues antes de su hija Kailani, no se había preocupado por hacer dieta o ejercicio, gracias a su metabolismo. Después de parir, subí de peso por retención de líquidos y desbalances hormonales. Puntualizó Derbez y explicó que comenzó a sufrir al tener que lidiar con un cuerpo en el que no se sentía contenta. Aisling reconoció que después del parto, fue injusta con ella misma, pues se centró en desacreditarse físicamente, sin notar que su cuerpo había pasado por un proceso difícil al dar a luz a una hija sana. La joven reveló que estuvo en terapia, lo que le ayudó a bajar de peso, pues más allá del ejercicio y las dietas recomendadas, le hacía bien sentir que no era la única mujer que atravesaba por esa situación. Aisling Derbez confirmó que hace seis meses se separó de Mauricio Ochman al exponer que tras el duelo de la ruptura, comenzó a perder peso muy rápido. La famosa informó que las opiniones sobre su figura no le interesan, pero le preocupan no escucharse a sí misma ni entender lo que su cuerpo quiere comunicarle. Derbez explicó que, al aprender a entender su cuerpo, pudo afrontar lo que sucedía en ella a nivel interno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.